Siempre es un placer invitar al programa MTL a luchadores, a Guerreros del Metal. Y acá tenemos a Larry. Larry, querido. Larry Zavala. Sí, luchadores. ¿No se puede decir luchadores? Sí, por supuesto. Me sonó a todo lucha. Siempre lucha. No, pero es verdad, Larry. ¿Tenés ganas de seguir tocando, de luchar, de seguir? Están viajando, ensayando. Igual que ustedes, vos también. Sí, pero yo estaba teniendo la nota a vos. No, no, sí, no. Pero digo, como ejemplo, estamos en la misma, ¿no? Somos unos cuantos que todavía venimos remando y pedaleando. Pero ya hay amor y pasión al estilo. Es que es lo que uno eligió, ¿no? Es nuestra filosofía de vida. Entonces hay que seguir hasta el fin, hay que seguir en esto. Y nos vamos a presentar acá al amigo, vamos a presentar al amigo, guitarrista. Omar Melink, yo lo rescaté, digamos, de otro palo, del hard rock, pero es alto violero. Y, bueno, tocó con la resistencia que estaba Cacho Daria, el amigo Cacho Daria en la batería. Sí, en plus. Es plus. Sí, sí. Así que, y bueno, y lo vi, y vi cómo tocaba y dije, tiene que tocar con nosotros. Aparte estás en trío, porque también falta Walter Buque, es el baterista, vecino, ahí del barrio de San Justo. Como estás con el bajo, guitarra, batería, formación, trío, heavy metal, potente, va para adelante cantando y tocando el bajo. Sí, de eso se trata, claro. Y la temática en sí, cómo va Omar, cómo va componiendo, porque él si bien estuvo, tú viste con otros guitarristas, pero bueno. Sí, va a ser a los dos cuartos. Cómo impusiste tu estilo de tocar y tu composición. Y por la libertad que él me dio, o sea, fluye, tuve mucha libertad, la aceptó, es muy abierto y bueno, y salió lo que salió en la presentación de este disco. Se labura en equipo, se labura en equipo, todo lo que pueda aportar él, como Walter, siempre bienvenido. Y bueno, se arma así el trío, ¿no? Y salen los temas y, sí. Claro, ¿sabés por qué se te quiere tanto y por qué te recuerdan? Si bien la etapa de Nepal marcó muchísimo en el heavy metal acá, en una época donde ahí se veían los pingos, en una época complicada para hacer música. Y ahora estás con tu proyecto, ¿cómo ves? ¿Cómo te cuesta tocar o cómo estás moviéndote en la serie? A ver, yo a esta altura es como que me lo tomo todo un poco más aliviado que antes, ¿no? Más relajado, pero la intención y la impronta de salir a tocar, de siempre estuvo, eso no cambia. Es lo que te mantiene activo. Y bueno, estamos presentando, terminando de presentar, porque ahora a fin de año ya le ponemos un cierre. Le ponemos un cierre y bueno, tenemos ya la idea de armar otro disco, así que, este es Pan y Circo, lo quiero mostrar, que salió el año pasado este disco. El tema es poder, sí, resistir, pero, o sea, el reconocimiento a través de los años, que es un poco lo que, como dijiste antes, a mí me ocurre eso, ¿no? Más que nada es el reconocimiento por haber estado y seguir estando después de tantos años, que yo lo hago con amor y lo hago con pasión, este, y yo creo que esas cosas son las que se notan y por eso el respeto también, ¿no? Uno no la puede caretear esta, la sentí o no la sentí, no hay otra cosa, ya. Exactamente. Este, y bueno. Nada, una alegría, una alegría, la alegría, ¿verdad? Este, no, creo que la gente los está esperando porque se vienen con disco nuevo, van a seguir haciendo presentaciones en vivo. Está complicado el asunto, pero siguen tocando. Por supuesto que sí, este, sí, a veces ocurren cosas y bueno, siempre está, ¿no? La suspensión, alguna historia. Sí, alguna historia en el medio, pero bueno, seguimos adelante y vamos a seguir existiendo y bueno, este, hasta que la vela no arda. Dios más vale. Es lo que le digo a él, es la imagen del guerrero, porque es así. Sí, es así. Es como que sí, ya a esta altura somos boina verde, ¿viste? Claro, bueno, somos boina verde. Aunque sea, de algún color te voy a tener la boina, pero por lo menos. Así que Larry, bueno, yo te agradezco mucho. Una alegría estar acá en tu programa. No, gracias, gracias, siempre tenemos que tener acá en el programa. Sos parte de la gran historia, hay muchos pibes quizás se acuerdan de Nepal y se acuerdan de esa voz, ¿no? Según, seguramente. Y todas esas cosas que vos traías en la cemento, bueno, Nepal, bueno, seguramente vamos a seguir trayendo integrantes de Nepal y bueno, loco, gracias por venir. Esto es el presente y la actualidad es lo que vale ahora en el momento. Por supuesto, sí. Así que Larry Zavala, NMTL para ustedes. Muchas gracias a ustedes.